Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos desarrollando la temática de la unidad 11, cantidad de veces. Lección 1, expresemos la relación de cantidades. Soy la profesora Dafna Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre Encontremos la Cantidad Comparada. El objetivo que pretendemos alcanzar es encontrar la cantidad comparada. Para esto necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 166 y 167 de la guía del docente y páginas 126 y 127 del libro del estudiante. Vamos a iniciar nuestra clase con este problema. Nos dice que si la longitud de la cinta de abajo es 1.5 veces la longitud de la cinta de arriba, que mide 4 metros, ¿cuánto mide la cinta de abajo? Tenemos un problema en donde estamos comparando dos cintas. La cinta de arriba tiene una longitud de 4 metros como lo expresa el problema. Tenemos también que la cantidad de veces es 1.5 veces y en este caso tenemos que encontrar cuál es la longitud de la segunda cinta. Entonces, para esto nosotros necesitamos identificar los datos. 1.5 recordemos que es la cantidad de veces, tal como se menciona en el problema. Y también tenemos otro dato que es la medida o la longitud de la cinta de arriba. En este caso estamos tomando como referencia la cinta de arriba, entonces decimos que esa es la cantidad básica. Por lo tanto, la cantidad de veces es 1.5 y la cantidad básica es 4. Necesitamos ahora un planteamiento operacional para resolver este ejercicio. Entonces, vamos a tener que realizar la multiplicación de 4 por 1.5. 4 recuerden que es la longitud de la cinta de arriba y 1.5 es la cantidad de veces. Si nosotros desarrollamos esta multiplicación, el resultado es 6. ¿Por qué? Porque 4 por 1 es igual a 4 y 4 por 0.5 o 5 décimas es 2. 4 más 2 es igual a 6. Podemos confirmarlo si hacemos también la multiplicación. 4 por 5 es igual a 20. Ponemos el 0 y llevamos 2. 4 por 1 es igual a 4. Más 2 que llevábamos es 6. Como tenemos solamente una cifra decimal, entonces el punto que tenemos acá al final, aunque no lo veamos, vamos a moverlo una vez hacia la izquierda y nos quedaría 6.0, que es igual a 6, quitándole la cifra decimal, ya que es 0. Por lo tanto, tenemos que la respuesta a este problema es 6 metros. ¿Qué quiere decir 6 metros? Ese 6 corresponde a la longitud o a la medida de la cinta de abajo. Ya encontramos entonces la respuesta a nuestro problema. ¿Cuánto mide la cinta de abajo? Mide 6 metros. Y con este problema nos podemos dar cuenta que para resolverlo o para encontrar esa cantidad, que es la cantidad comparada, nosotros debemos multiplicar la cantidad básica por la cantidad de veces, tal como en este planteamiento operacional. Y eso nos dará igual a la cantidad comparada. Entonces, vamos a desarrollar este tipo de ejercicios para poder completar el tema. Tenemos en este ejercicio lo siguiente. En cada grupo, la longitud de la cinta de abajo es tantas veces la cantidad de la cinta de arriba como lo indica el dibujo. ¿Cuánto mide la cinta de abajo? Tenemos una cinta de color amarillo y tenemos una cinta de color verde. La cinta de color amarillo nos representa la cantidad básica, la cual es 3 metros. Y también podemos observar que tenemos la cantidad de veces. Tal como lo mencionamos en la parte anterior, tenemos que la multiplicación de cantidad básica por cantidad de veces es igual a la cantidad comparada, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, el planteamiento operacional será el siguiente. Cantidad básica que es 3 por cantidad de veces que es 1.2 y nos queda la operación 3 por 1.2. Si la desarrollamos, 3 por 1 es igual a 3 y 3 por 2 décimas es 6 décimas. Por lo tanto, el resultado es 3.6. Podemos comprobarlo si desarrollamos la multiplicación de esta forma. 3 por 2 es igual a 6 y luego 3 por 1 es 3. Como solamente tenemos una cifra decimal, entonces movemos una vez el punto hacia la izquierda y ya obtenemos el mismo resultado que nosotros habíamos colocado. Esto quiere decir entonces que la respuesta es 3.6 metros. Ese 3.6 es el que nosotros tendríamos que colocar en esta casilla, ya que representa la medida de la cinta de abajo. Vamos a resolver otro ejercicio en donde también debemos encontrar esta medida o esta longitud de la cinta de abajo. Identificamos como datos que tenemos la cantidad básica que sería la longitud de esta cinta azul que es 2 metros y la cantidad de veces tal como podemos observar que en este caso es un número mixto, 2 enteros, 1 tercio. ¿Cuál va a ser el planteamiento operacional para resolver este problema? Recuerden, cantidad básica por cantidad de veces es igual a la cantidad comparada. Cantidad básica que es 2 por la cantidad de veces que es 2 enteros, 1 tercio. Y nos queda esta operación. Al resolverla, nosotros podemos realizarla de la siguiente forma. Este 2 lo vamos a multiplicar por este 2, que sería el entero de nuestro número mixto. 2 por 2 sabemos nosotros que es igual a 4. Y luego este 2 lo vamos a multiplicar por el numerador. 2 por 1 es 2. Entonces, el denominador lo vamos a dejar tal como está. Por lo tanto, la respuesta que nosotros obtenemos es 4 enteros, 2 tercios. También podemos representar este número mixto como una fracción impropia si realizamos la multiplicación de 3 por 4 que es igual a 12 y luego le sumamos 2. Eso sería igual a 14 tercios. Dejamos el denominador 3 tal como estaba en la fracción anterior. Quiere decir que hemos encontrado la longitud de la cinta de abajo que es lo que andábamos buscando. La respuesta a este ejercicio es 4 enteros, 2 tercios metros. Y ese es el valor que nosotros debemos colocar en esta casilla como la longitud de la cinta de abajo. Tenemos otro ejercicio donde también estamos encontrando, estamos buscando la longitud de la cinta de abajo. Como ustedes pueden observar, la cinta de arriba tiene una longitud de 6 metros y esto corresponde a la cantidad básica. Y la cantidad de veces, como ustedes lo pueden observar, sería hasta acá. Es decir, 3 cuartos. El planteamiento operacional para este problema será el siguiente, tal como lo hemos venido aplicando cantidad básica que es 6 por la cantidad de veces que es 3 cuartos. Al desarrollar 6 por 3 cuartos, nosotros podemos simplificar el 6 y el 4. Si le sacamos mitad al 6, entonces obtenemos 3. Y si sacamos mitad de 4, obtenemos 2. Si aquí nos quedó 3, cuando se multiplique por este 3, eso será igual a 9. Y recuerden que en este denominador nos quedó 2, entonces solamente lo copiamos y obtenemos la fracción 9 medios. Esta fracción nosotros podemos dividir 9 entre 2 para convertirla a un número mixto. Sabemos que andamos buscando un número que multiplicado por 2 nos dé igual a 9 o lo más cerca que se pueda. 2 por 4 es igual a 8. Realizamos la resta 9 menos 8 y obtenemos 1. Hasta aquí nosotros podemos formar el número mixto. Recuerden que el 1 sería el numerador, el 4 sería el entero y el 2 el denominador. Entonces obtenemos 4 enteros, 1 medio. Si nosotros seguimos dividiendo, tendríamos que agregar un punto al cociente para colocar un 0 en el residuo. Y luego multiplicar 2 por 5, que es igual a 10. Restamos 10 menos 10 y obtenemos 0. Quiere decir que la respuesta a este ejercicio puede ser una fracción impropia, un número mixto o un número decimal como lo es 4.5. Como respuesta vamos a colocar esta que es el número mixto, 4 enteros, 1 medio. Y ese va a ser el valor que nosotros colocaremos en esta casilla. También podemos colocar 9 medios o podemos colocar 4.5 ya que nos representan la misma longitud. Quiere decir entonces que la cinta de abajo, la cinta de color azul, tiene una longitud de 4 enteros, 1 medio metro. Y tenemos la tarea de esta clase. Encuentre la medida de la cinta de abajo. Tenemos una cinta de color rosado que tiene una longitud de 5 metros. Una cinta de color amarillo que no sabemos cuánto mide. Eso quiere decir que es lo que andamos buscando. Y ustedes pueden observar que la cantidad de veces sería esta, 0.7. Entonces van a utilizar el planteamiento operacional que aprendimos en esta clase que es cantidad básica por cantidad de veces es igual a cantidad comparada para que ustedes puedan encontrar cuál es el número que tenemos que colocar en esta casilla. Y como siempre, en la siguiente clase lo resolveremos juntos para que ustedes puedan verificar el resultado que han obtenido. Bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima.